Un día muy importante para la democracia, un día muy importante para la libertad de expresión, un día muy importante para las instituciones de la democracia. Esto que se ha resuelto hoy, que la Corte ha resuelto hoy, lo que hace es ponerle fin a estos tiempos de incertidumbre sobre esta ley de la democracia que dejó atrás un decreto de la dictadura militar, y esta ley profundamente democrática y profundamente comprometida con ampliar y profundizar la democracia, entendiendo la democratización de la palabra y la democratización de las voces como un paso fundamental para profundizar y ampliar nuestra democracia. Por eso, esta ley que hoy es totalmente ratificada por la Corte, donde claramente todos los artículos que estaban en discusión fueron consolidados, fueron ratificados, tal cual estaba en la ley, tal cual lo establecieron los legisladores. Digo, es un paso fundamental para poder avanzar en la aplicación integral de la misma. También todos sabemos que la justicia tiene la facultad de revisar la constitucionalidad de la ley, pero no se puede tardar cuatro años para esto, así lo hemos vivido. Lamentablemente tuvimos que esperar cuatro años por las medidas dilatorias y por las estrategias que tenía un grupo concreto, un grupo que no quería cumplir la ley, un grupo que ofreció resistencias permanentemente para no cumplir lo que la ley establece. Pero bueno, esto se ha resuelto, hay un fin entonces en esta incertidumbre, y hoy estamos con la posibilidad de la aplicación integral. Y digo que es llena de alegría porque son muchísimos años, no solamente los cuatro años esto, sino que también son casi 30 años de debate de la democracia, son 30 años de hombres y mujeres que en distintos rincones de la patria debatieron, discutieron en profundidad. Como también lo dice hoy la Corte en su fallo, el reconocimiento a la profundidad del debate de esta ley, a cómo se ha trabajado, a los foros que se han desarrollado en el conjunto del país, a esa cantidad de organizaciones políticas, sociales, gremiales, culturales, académicas, que durante años debatieron para tener una ley de la democracia que transforme la comunicación y para que garantice que la comunicación sea un derecho para el conjunto de los compatriotas en nuestra patria. CC por Antarctica Films Argentina